¿Conoces a Mary y a su corderito? Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va Donde quiera que Mary va, el cordero va detrás Mary adora su corderito Le siguió al coli un día, coli un día, coli un día Le siguió al coli un día, aunque eso no debe ser Con los niños retozó, retozó, retozó Con los niños retozó y lo pasaron bien En el cole todos quieren al corderito Y él no puede estar sin Mary ¿Por qué no se queda aquí? Se queda aquí, se queda aquí ¿Por qué no se queda aquí? Y un niño preguntó Debe a casa regresar, regresar, regresar Debe a casa regresar, el profe respondió Eso es verdad Si quieres a alguien, cuídalo Mary tiene un corderito, corderito, corderito Mary tiene un corderito, su lana es como nieve ¿Te gustaría tener un corderito como el de Mary? Mary She . . . Gracias por ver el video.